Bueno, familia Coloma-Morte, que veo que os habéis puesto un uniforme de competición. Sí. Una cosa, yo sé que vais con ganas de ganar, pero si no ganáis no pasa nada, ¿eh? Hay que ir con espíritu positivo porque hay un montón de regalos que os podéis llevar. Y estos regalos son seguros. Amigos, la suerte está echada, así que, por favor, bruja novata, mini-mini-dizales. Mini-mini. Mini-mini.